Música Me mencionaron mas de tres veces hoy Ya parás con el jefe todos hablan de mi cuando yo no estoy Cállate, estas muy feo, andas de gold level, yo ando nivel ateo Tranquilo, yo tengo el rap que siempre inteligente, no es mismo plapas la pintura en gente de dipuerte Habla de pintura por favor, que no soy un picazo, pero le tomo una picazón Le tomas una picazón, yo ando de gold level y tu de la figura de tu flow Hey cállate idiota, estoy feliz, con este piso con G va a quedar muy clean Sin mano compadre, en esta mierda tracto, sos picazo, no se donde rayarme, porque soy abstracto ¿Sos abstracto? Aquí yo no me entablo, porque Central Battles creo que es el mejor cuadro Ay si, pero en gold level quien me apoyó, esta puta fue de lo mismo que habló Yo que tu, no hablo de gold level bro, porque los dos que ven el año siguiente conmigo los escojo yo 3, 2, 1 Que risa mía, hablar de eso me parece una ironía, porque dicen era lo mejor, siempre merecía Pero tu mejor representación cuando no fuiste a supremacía Con la droga, me quieres tirar pana, salimos al barrio de la noche y de mañana Pero decido que te de la gana, porque hay que amar la vida que vives para poder amar la vida que no amas Que puta dice, aquí en adelante, creo que este hijueputa no es un contrincante En serio lo quieren como el mejor representante, para mejores resultados ocupamos nueva sangre Yo estuve con los mejores del planeta, cocinando skills, pasando la receta, escribiendo rimas en la libreta Esa es la diferencia entre el que lo vive y el que se lo cuentan Si queramos yo puto nerd de mierda, soy pura leyenda, hoy vengo puros huevos, pura sangre Así que yo hay que repente, que a la gente ya se le está haciendo tarde Hey, callate pato, nerd de mierda, me ocupaste pa' pasar bachillerato Entonces lo que dice, no me importa un desacato, escribe en la libreta y lo hace hace rato Mi hermano sabe lo que pasa mamón, no puede ir conmigo, yo soy un cabrón Ocupa sangre nueva en la improvisación y luego de esta batalla los tres necesitan una transfusión Una traducción opositivo, porque soy G, y si al final de todo, vengo como un MC ¿Sabes qué te pasa a ti? Prefiero ser odiado por quien soy, que ser amado por alguien que nunca fui Maldita sea, te maté, ¿y sabes qué te pasa? Que en esta mierda a ti yo te educo Que compartiste la receta, yo te educo, recuerda que el mejor mago no revela sus trucos Pero miren que te explico, sabiendo que tengo todo este rapsico Le joden cuando le tiran de drogadicto, lo utiliza Vinicio propio y se me queda calladito Porque lo usa para su beneficio, rima, para que sienta que pierde toda la saliva Habla que Joker es rapeo para chingar a su madre, yo rapeo para tener la mija bien vestida Tiempo, 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 un aplauso, un aplauso ¡Vamos! ¡Pasan dos! ¡Deciden! Wachheadedpeo SNKA y réplica de 3 SNKA y Siles ¡ğimiernos paraSuper organized!